La representación pareja Habicultores y avicultores, estos no presiden el consejo directivo del comité desde hace años, pero eso no significa que sus intereses no estén representados, dice el presidente de ese consejo, Luis Cepeda Cruz. En una nueva entrega de la entrevista que concedió al diario para responder a las acusaciones que empleados de ese organismo y dirigentes de la asociación ganadera local de Tissimini hicieron en su contra, Cepeda Cruz, presidente también de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, Ugroe, afirma que el CEFTI recibe apoyos financieros de los gobiernos federal y estatal por 28 millones de pesos al año, aproximadamente, y que los productores aportan entre 5 y 6 millones de pesos adicionales. Por unión de esta cantidad, dice Cepeda Cruz, la Ugroe aporta 250 mil dólares al año, entre 15 mil dólares y 20 mil dólares mensuales, que se están pagando en tiempo y forma. ¿No hay adeudos? Pregunta el diario. Ahora tenemos una deuda de 3 a 4 meses. ¿Por qué? Pues porque no hemos pagado. Lo que pasa es que es necesario esperar a que se junten las cuotas de todas las asociaciones que integran la Ugroe, que nos las pasen a la Unión y nosotros le pagamos al comité. La otra agrupación ganadera que participa en el Consejo Directivo del CEFTI, la Ugroe, ¿cuánto aporta al mes? Pagará de 6 mil a 8 mil pesos. Entonces las aportaciones de los ganaderos ascienden a casi 6% del total, ¿el resto lo entregan los porcicultores y avicultores? Efectivamente. ¿Por qué si estos aportan más del 90% de las cuotas de los productores y son los que mueven más animales? Sus representantes no han presidido el Consejo Directivo del Comité en los últimos años. En el Consejo hay representantes de la Ugroe, Ugrí, Apícola Maya y de los porcicultores y avicultores. La presidencia se rota cada tres años, y los cinco consejeros eligen al presidente por voto secreto. Que los avicultores y los porcicultores no hayan sido electos presidentes del Consejo es otra cosa, porque en el Consejo además de presidente hay secretario, tesorero y vocales. En ese Consejo está Miguel Lara Sosa, como representante de Apícola Maya, e incluso lo presidió hace poco. ¿Me puede decir dónde despacha el señor? ¿Lara? Si es el secretario de esa organización, puede despachar en el comité. Pero si quiero hablar con él o con los socios de Apícola Maya, ¿dónde lo hago? Tiene que hablarle a su celular porque no tiene local, lo tenía, pero hace dos años lo cerraron. Entonces, ¿qué representación puede tener Apícola Maya si se trata de una organización fantasma que hace dos años cerró sus puertas por problemas fiscales? Bueno, le voy a decir una cosa, aquí la responsabilidad la tienen los gobiernos local y federal. Continuará, Hernán Cazares Cámara y ellos imponen las normas administrativas, y nombran al director y al encargado de la administración. Incluso el gobierno del estado hace las auditorías y vigila las transferencias, mientras la Zagarpa supervisó a los procesos federales y las normas. En eso nunca intervienen los productores.